Inicialmente, a través de todos los sucesos que están ocurriendo en el Consejo, decidimos hacer una conferencia de prensa hoy a las 10 de la mañana. Cuando empezamos a llamar a los medios, nos enteramos de que el Ejecutivo iba a ser un acto, no sabemos bien, porque obviamente está cortado el diálogo del Ejecutivo hacia el Consejo, entonces nos enteramos por los medios de que iba a haber un acto, motivo por el cual le pido disculpas de haber tenido que adelantar la conferencia de prensa. En línea general, a raíz de todo, como les decía, las cosas que están ocurriendo, cosas insólitas, en el último tiempo se puede haber visto un ex concejal y contador que está viniendo al Consejo semanalmente, algo que nunca había pasado. Gente por ahí pasa y pregunta por qué ve a los concejales desde hace 3 meses limpiando al Consejo. Todo esto a raíz de decisiones que tomó el Ejecutivo, por decirlo de alguna manera, porque no fue el Intendente quien tomó las decisiones de quitarnos en marzo, cuando estábamos en plena pandemia, y por un lado la Municipalidad pregonaba la higiene, la limpieza, desinfecciones, o casualidad al Consejo nos quitan la limpieza, que hasta principio de marzo era llevada a cabo por un personal de la Municipalidad. Una vez a la semana venía, eran 15 minutos, tampoco le insumían mucha cantidad de tiempo, porque como todos verán, las instalaciones del Consejo son pequeñas. A raíz de ahí, bueno, obviamente nosotros mismos nos dedicamos a la limpieza, más teniendo en cuenta que estamos en una pandemia. Como les comentaba también, el ex concejal Hernán Bertossi ha subido, porque se lo ha contratado como asesor contable del Consejo, porque hasta mediados de junio, como lo venía haciendo siempre el sector contable de la Municipalidad, llevaba toda la parte contable del Consejo, por decisión también de una persona del Ejecutivo, no el Intendente, nos comunicaban que el Consejo se tenía que arreglar solo de hacer liquidación de sueldo, cargas sociales, etc. Otra cosa por insólita que estaban pasando es que últimamente los agentes policiales bastante asiduos concurrentes al Consejo, hace dos o tres semanas atrás, a raíz de una declaración que salió por mayoría cabotada, en donde pedíamos un diálogo entre los empleados municipales, el sindicato, el Ejecutivo, nosotros como Nexo, el Consejo como lugar para reunirnos y dialogar. Esta declaración salió a raíz de un pedido de un grupo de empleados municipales, en donde hicieron audiencia con el Consejo, como yo ya lo dije anteriormente, creo que el Consejo no es de los concejales, no es de la Municipalidad, el Consejo no es ni de un partido ni del otro, es de todos los ciudadanos, así que, como lo dije en la sesión, mientras yo sea presidente de este Consejo, cualquier ciudadano que quiera tener una audiencia con nosotros, una inquietud, va a ser bienvenido y va a ser recibido acá. Lo recibimos, a raíz de eso salió esta declaración, cuando se votó, o casualidad, después recibimos una cédula de citación, los seis concejales, en donde tuvimos que ir todos a la comisaría a declarar, por supuestas amenazas desde el sindicato o desde algunos empleados municipales hacia la figura del intendente, o casualidad que los seis concejales desmentimos esa denuncia. Lo inaudito es que, por ejemplo, esas cédulas no fueron a los domicilios particulares de cada uno, sino que directamente vinieron todas las cédulas a la institución, al Consejo, para ser citados los seis concejales. Creo que no correspondía, pero bueno, así fue como pasó. A raíz de esto, esta semana ingresa el mensaje número 008 del tratamiento ejecutivo, un mensaje calamitoso, en donde nos trata de ilegales por haber solicitado un diálogo con el ejecutivo. Palabras agraviantes hacia todos los concejales, tanto el partido que gobierna como los concejales compositores. Con respecto a esto, bueno, después se vamos, o van a extender un poquitito más. Yo lo he dicho en la penúltima sesión, en donde yo ingresé a este Consejo por el partido que está gobernando, por el partido que está en la parte ejecutiva. Yo quiero seguir defendiendo todo lo bueno, todo lo positivo que este ejecutivo haga, pero obviamente que las aberraciones que está haciendo no las voy a hacer cómplice. De lo bueno sí, de lo malo obviamente voy a estar en cómplice. Y no por eso creo, como unas palabras que nos habían dicho días atrás, que estábamos poniendo palos en la rueda del ejecutivo, por el que no está de acuerdo con algunas opiniones. Dejo la palabra para los restos de los concejales que quiera hablar. Bueno, gracias. Bueno, continuando retomando un poco lo que el presidente del Consejo y mi compañero del bloque del partido con la fuerza de los hechos manifestó, no me quiero explasar mucho, ya lo harán otros dos concejales también en este cuerpo, remarcar, primero agradecer a los medios que están presentes, como también lo hizo la de Oesner, y remarcar que esta conferencia de prensa, el origen digamos es institucional, hacer hincapié en eso, que ni partido justicialista, que ni partido con la fuerza de los hechos, somos concejales, cinco de los seis concejales que estamos acá. ¿Por qué los cinco? Porque somos los cinco justamente firmantes, por eso salió por mayoría el proyecto de resolución, el que recién hablaba Claudio Oesner, y siempre apunto lo mismo, venía diciéndonos en las sesiones, la importancia del diálogo, y fíjense cómo en realidad esto, todo tiene que ver con todo y a su vez con una misma situación puntual. También suelo decir por ahí, no sé si en las sesiones, pero en la calle, en el día a día, que nosotros representamos a todos los sancardinos, que todos no se sientan representados con cada uno de nosotros, es totalmente válido, por decirlo de alguna manera, porque de eso se trata también, estamos en democracia, eso que tiene que quedar bien claro, digamos. Por eso no adhiero a esto de que entramos con un partido y eso no es lo que representamos, no. En realidad, cada partido, claramente, son partidos políticos, tienen su línea, pero también somos personas, somos humanos los que conformamos cada grupo, cada bloque, cada partido. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tanto desde el sindicato, como algunos empleados municipales, como bien dijo Claudio, que no quiero repetir mucho, pero han pedido una audiencia con el Consejo, la idea es no cerrar las puertas a nadie, justamente, de eso se trata, somos el Poder Legislativo, de hecho, y estamos para escucharlos. Entonces, en una primera instancia, la respuesta fue es abrir las puertas para tener una audiencia, escucharlos, porque como todos, como en todo orden de la vida, aparte de que hay algo fundamental, siempre hay que escuchar todas las campañas, y eso es lo importante. Después, cada uno tiene la libertad, sin duda alguna, de hacer su propio juicio, lo que quiera. Entonces, la primera idea, que de hecho se realizó, fue hacer la reunión. Esa fue una manera de dar respuesta al pedido. Una vez que nos escuchamos, después de todas las cosas que escuchamos, no podíamos hacer oídos solos, ni cerrar los ojos antes de eso. Entonces, otra manera de respuesta fue, en conjunto, institucionalmente recalco, la elaboración del proyecto de resolución. Un proyecto que se imprimió para que se mantiene tres o cuatro veces, no corrí, pero si me equivoco, pero se hizo de manera conjunta, tratando de sacar todo de la vida, sin duda es que es político, ¿no? Pero sin sacarlo partidario o polemizarlo. Entonces se realizó ese proyecto de resolución que creería, en realidad estoy segura, que no tiene ningún término, ningún concepto agraviante hacia nadie, simplemente la realidad, de hecho en este mensaje, que luego entró, después de ser aprobada este proyecto de resolución, habla de falaces, manifestaciones, y un montón de cosas más, que de falaces en realidad, ni yo creo que ninguno le encontramos nada, porque lo único que hicimos fue plasmar en un papel, que es como decía anoche, que eso es parte del trabajo, con mayúsculas, del trabajo, que podemos hacer también los concejales. De esta manera fue así, un proyecto de resolución, resolución que después fue aprobada por mayoría, y lo único que hacíamos era pedir diálogo entre las partes, que están involucradas, y los consejos ofrecemos como canal de diálogo para eso. Nada más, lo último que queríamos era, no sé, porque también se manifiesta de que una parte de los trabajadores, y qué pasa con todos los otros, que tienen derecho a trabajar, sin duda, es un tema súper amplio, que tiene muchas aristas, desde las cuales podemos abordarlo, pero para no explayarme, puntualizar en eso, que fue de manera institucional, no partidaria, también hemos escuchado, bueno, en realidad se escuchan tantas cosas, que para mí hay que quedarse vuelta y demás, ninguno de los tres, por lo menos del bloque del partido con las fuerzas de derechos, nos sentimos de esa manera, simplemente insisto, somos concejales, más allá de los partidos, y yo creo que nos debemos también a todos los ciudadanos, insisto, después de que cada uno se sienta representado o no, va a quedar en la libertad, y una, obviamente de cada uno.